A mí me da miedo ya subir a un ring. Pienso yo que los luchadores suben a torear a la muerte. La torean. En cada lance, en cada... Yo así lo veo. Los luchadores, los luchadores suben a un ring a torearla. A jugar con ella. Para mí sigue siendo peligrosa, espectacular. Lo que ha cambiado es la afición. Ya no son los mismos aficionados. Ahora el aficionado está un poquito más modernizado con la tecnología y todo eso. Antes no. Antes los aficionados se apasionaban. A mí hasta pistolas me sacaban. Otros tiempos.